Hola, me llamo Dorit Cashman. Yo nací en Argentina, viví 20 años en Israel y estoy en California ya 20 años. Yo soy un Reiki Master, soy una persona espiritual que me gusta ayudar a la gente en todo lo que es posible. Hace unos meses mi hermana que vive en Israel me comentó sobre un producto nuevo que fue inventado y descubierto en Israel en un instituto que se llama el Instituto Volcánico. Es un instituto muy reconocido internacionalmente sobre todo lo que tiene que ver con agricultura. Ellos descubrieron una planta y ahora les explico de qué se trata. El Omega 3, si no saben lo que es, es un Fatid Acid, es un elemento que todos necesitamos y el cuerpo no lo puede producir. Debido a que no lo puede producir, lo tenemos que comer o por comida o por suplemento. La comida, desgraciadamente, no está bien balanceada, o sea que lo que tenemos que hacer es complementarlo con suplementos. Y lo que es más conocido generalmente es el Fish Oil, el aceite de pescado. El aceite de pescado, lamentablemente, está muy intoxicado. Todos los océanos están intoxicados y aunque digan que están filtrados y más filtrados de una forma u otra, no hay nada, ningún Fish Oil que esté completamente puro. En marzo del año 2010 hubo unos casos legales en contra de compañías muy importantes en Estados Unidos, en California, que decían que sus productos, sus aceites de pescados eran libres y limpios de PCB, que es un material químico que trae cáncer y defectos de nacimiento. Y resultó ser que no era así y es debido a esto que hay muchos claims. O sea que hay un market global de como 30 billones de dólares de gente que consume el Omega, que quiere tomar el Omega, pero que el Omega está contaminado y no saben qué hacer. En el Estado de Israel encontraron una semilla, la semilla de la salvia esclarea, que es de la semilla y no de la hoja ni de la flor, cuando le hacen la presión fría, sale un aceite de lo más puro posible. En todo el planeta no hay algo tan puro, pero no solo eso, sino que es el más estable en todo el globo. Y cuando yo digo estable me refiero a que no es como que se oxida, como cuando ustedes cortan una banana y se pone marrón, esto no se oxida en dos años. Y el motivo es de que de esa semilla no sale solamente el Omega 3, sino que también sale unas vitaminas E, un Q10 y esclarol y un montón de elementos, como 100 o más elementos que son antiinflamatorios, antivirales, antibacteria, antifungales y mucho más. Están todavía en research, pero ya hay una patente. La compañía Marvelous se abrió en Israel hace 12 años, en febrero del 2009, y en noviembre primero del 2010 entraron a Estados Unidos con el permiso del FDA. Ahora estamos tratando de distribuir la palabra a todos para que la conozcan, para que sepan lo que es. También en Chile, ya hace dos años que están trabajando un grupo de israelíes, ya está oficialmente abierto hace unos pocos meses, y están distribuyéndolo también de a poquito en toda Sudamérica y todos los países hispanos. Estamos muy contentos y muy felices de saber que somos los primeros. El que sabe lo que significa ser primeros en compañías como este tipo, entienden a qué me refiero. Somos los que recién abrimos en Israel dos años en Estados Unidos desde noviembre, y buscamos gente que tenga la visión y que sepa encontrar la combinación entre un producto que es bueno para la salud, bueno para el planeta y bueno para su bolsillo. Llámenme a Dorit Cashman, 818-919-0679, a Dorit Cashman, 818-919-0679. Gracias.